Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante y este es como darle servicio o como lavar el filtro de aire de la Rocketman Sport 250 así que antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que me sigan en mi página de Facebook y si tienen alguna sugerencia de video o algún comentario déjenmelo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video, unas rutas y bueno amigos, primero tenemos que quitar la tapa del lado izquierdo de la moto para tener a la vista o a la mano el filtro, entonces tenemos que quitar esta tapa yo ya previamente aflojé el asiento para poder retirarla más cómodamente y jalamos con mucho cuidado porque como son de plástico, se rompen muy fácil estas dos de arriba salen hacia el frente y también la de abajo ahí está, está libre y pues aquí tenemos el filtro que vamos a retirar y vamos a tener que quitar estos tornillos y vamos a hacer bueno y una vez que ya quitamos todos los tornillos, pues jalamos con cuidado para quitar la tapita y aquí ya está el filtro de la vista lo que tenemos que hacer es jalarlo hacia el frente con cuidado y pues como pueden ver ya tiene aquí algunas manchitas ya está sucio entonces tenemos que, vamos a proceder a lavarlo con jabón para trastes y también vamos a proceder a echarle una desempolvada aquí porque justamente tiene su polvita entonces pues vamos a hacer una vez que lo sacamos para lavarlo antes que nada debemos de quitar estos tornillos para quitar esta rejita y tener libre la esponja para poder manipularla en el agua así que vamos a quitar estos cuatro tornillos con mucho cuidado porque este plástico es muy delicado se siente delgadito y se siente que se va a romper en cualquier momento así que con mucho cuidado hay que quitar estos tornillos listo una vez que hemos quitado el último tornillo pues ya tenemos libre la rejita de aquí y pues obviamente al liberarla de aquí pues tenemos libre la esponja jalamos con mucha precaución pero aquí esta tiene más plástico porque esta más o menos saturado entonces precaución de no romperlos así que con mucho cuidado vamos zafando cada uno de los lados y ya que esta libre de estas rejitas y vamos a proceder a lavar la esponja vamos a hacerlo bueno pues y como vamos a proceder a lavar la esponja vamos a poner un poquito de agua en una cubeta vamos a usar jabón este para trastes para que se corte bien la grasa y todo en este vamos a echarle al agua solo un poco para que no haga mucha espuma porque luego la enjuagada va a estar difícil y esto lo puedes hacer también en el lavadero o sea yo lo voy a hacer aquí porque pues se me hace más fácil el lavadero lo puedes tallar si tú quieres pero tener la precaución de no rasparla o para que no se no se te vaya a romper entonces yo lo que voy a hacer aquí sería tallarla un poco así y un poco así por ambos lados y quitarle lo más posible que se pueda esta suciedad así que vamos a hacerlo la metemos con confianza y comenzamos a tallar miren facilita se le cae como es casi puro polvito se le cae fácil con mucha precaución sin hacerlo tan fuerte tampoco ya está quedando casi limpio como pueden ver este jabón además de que corta la grasa y todo también hace muchísima espuma entonces por eso es recomendable que sea con poquito jabón si yo le eche poquito y mira cuánto hizo para que a la hora también de la enjuagada sea más fácil y ahí está ya está limpiecito como pueden ver no es tan difícil solo hay que tomar las debidas precauciones y ahora vamos a proceder a enjuagarlo bueno pues para enjuagarlo ya he reemplazado el agua con jabón aquí está mi esponja y la vamos a sumergir y después a sacarla y a irla apretando poco a poco y despacito si es necesario reemplazar el agua si esta se vuelve a llenar de jabón pues la hay que reemplazarla por agua limpia vamos a meterlo exprimimos sacamos metemos sacamos ya quedó ya no es tan negro como esto si tiene las marcas de la reja pero pues ya está limpio lo importante de esto es que esta esponja quede libre de jabón número uno y sequecita debe de estar esta la puedes poner a secar a la sombra o de preferencia al sol pero no pasa nada si la pones en sombra o en el sol bueno pues ya la dejamos que se seque ahí un rato en el de preferencia en el sol pero por suerte están un poco nublado pero está haciendo bastante aire entonces se va a secar rápido además que está pequeña y está delgadita y ya una vez que se seque la pondremos en su lugar y bueno amigos una vez que nuestra esponja ya está sequecita vamos a proceder a ponerla dentro de la reja en la que venía estos pedacitos de plástico de nuestra malla estos que sobresalen los vamos a tener que meter en estos orificios que es donde venían así que vamos a hacerlo hay que tomar en cuenta más o menos bien como venía checar que la malla con la malla coincida correctamente para que no tengamos problema yo digo que esta no es de de aquí para acá así con mucho cuidado el otro también con mucho cuidadito eso sí el otro ahí está despacito para que no se vaya a romperla listo una vez que ya hemos metido la esponja procedemos a ponerle la otra reja que esta ya sería al frente pero ya iría atornillada entonces pues vamos a proceder a atornillarla vamos a atornillarlos listo del otro lado y listo ya quedo amigos solo resta meterla de aquí un poquito meter la esponja de este lado que se vea este plastiquito y con eso más un poquito como venía y con eso que se vea más un poquito que se vea de la parte de arriba así que se vea por aquí y esta parte parte de abajo, por dentro, y pues ya que ya le pusimos la esponja y la atornillamos bien, ya nada más procedemos a meterlo en su lugar, no sin antes previamente haber limpiado aquí, no está tan sucio, es así, tiene polvito, pero nada más es polvo, entonces aquí con una franela, se le puede quitar rápido, y listo, ya que está limpia el área, ahora sí procedemos a meterlo, recuerden en la posición que estaba, y vamos a meterlo, se puede quitar un poquito porque está esponjado, porque está limpio, por eso se puede quitar un poco meterlo, pero una vez dentro ya, ya no pasa nada, se puede quitar un poquito más, dentro del filtro, ya que está ahí, pues ya, ahora procedemos a ponerle su tapita, vamos a hacer, vamos a, disculpenme si me meto mucho en la toma, vamos a, ahora sí, vamos a, ya que embonó, ahí pues ya nada más procedemos a meter los tornillos, y esto va a estar rapidísimo, bueno y una vez que ya terminamos de atornillarlo, que ya le pusimos bien los tornillos, pues ya nada más procedemos a ponerle su tapita, recuerden quitar el asiento antes, porque el asiento abraza esta pestañita que está aquí, la abraza el asiento en esta forma, por eso debe de ir antes la tapa y después el asiento, con mucho cuidado de no romper las puntitas, con precaución, empujamos y listo, de otro nada, ahora sí, pues posteriormente procedemos a ponerle el asiento, ahí está, listo, bueno amigos pues así es como se lava el filtro de aire de la Rocketman Sport 250, si el video te sirvió suscríbete al canal, dale like, y si tienes alguna sugerencia de videos déjamelo en los comentarios, así también sígueme en mi página de Facebook, en Instagram, que por ahí respondo más rápido alguna duda, alguna sugerencia que tengan, y créanme que si les he estado respondiendo, así que pues nos vemos en el siguiente video, buenas rutas.